¡Ey, Elo! ¿Qué tal? ¡Hombre, Joel! ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutando del servidor? Sí, la verdad, me está gustando mucho. Ya me he hecho mi casa. ¿En serio? ¿Puedo ir a verla? ¿Puedo ir a verla? Por supuesto, sígueme. Venga, vamos. ¡Y bienvenido! Aquí está mi casa. ¿Qué? Pero, pero, Joel, pero si es igual que la del pueblo. No te has esforzado nada. Podría haberse te ocurrido algo mejor. ¡Cállate, cállate! Mira, si está perfecta. Es todo lo que necesito en una casa. Tiene puerta, tiene cama y tiene ventanas. Ya, pero, Joel, con la cantidad de cosas que puedes conseguir en este servidor podrías haberte esforzado un poco más. ¡Ah, sí! Pues te vas a enterar. Voy a construir la mansión más grande de todo Minecraft. Va a tener 5 pisos, 10 habitaciones, 8 camas, 20 baños... ¿20 baños? ¡Madre mía! Por si te entra un apretón, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. Y encima va a ser enorme. Va a tener un jardín enorme y te vas a quedar chachalaco de lo grande que va a ser. Ya lo verás. Mira, mira qué pico tengo. Con esto voy a conseguir un montón de materiales. ¿Qué? ¿Pero, pero cómo tienes ese pico? ¿Te has instalado un modo o qué? No, no, lo conseguí en la caja del spawn, que soy muy pro ya. Venga, venga, vamos, vamos. Voy a picar. Mira, mira, mira cómo pica esto. ¡Uyepa! ¡Los! Pero, Joel, eso es una locura. Pero si lo instaminas todo. ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, vamos! De esta forma sí que voy a construir la mejor casa de todo Minecraft. ¡Ah, pues, ¿sabes qué? Creo que voy a ir al spawn a conseguir una herramienta de estas. ¡Sí, no te caes antes! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Cállate, cállate, cállate! Barra spawn. ¡Oh, perfecto! Ya estoy en el spawn del server. Vale, vale, es en estas cajas donde puedo conseguir las herramientas tan chetadas para conseguir trolear a Joel. Por ejemplo, en la caja Jotun podemos conseguir estas herramientas de aquí. ¡Perfecto! Pues ya he entrado en tienda.bifrost.net y vamos a comprar unas llaves de las cajas de survival. ¡Perfecto! Vamos a comprar unas llaves Jotun. ¡Y perfecto! Ya me han llegado aquí a mi inventario, así que es momento de abrir las cajas. ¡Oh, qué suerte! Me ha tocado un pico. A ver si me toca algo más. ¡Oh, otra herramienta! ¡Oh, el excavador divino! Vale, a ver si conseguimos alguna más. Bueno, no me ha tocado ninguna herramienta, pero 32 manzanas de oro no está nada mal. Y esto es todo lo que me ha tocado, así que tengo un casco de netherite, un montón de manzanas, incluso estas manzanas de nuts. Y lo más importante es que tengo esta azada divina. Así que es momento de ir a trolear a Joel. ¡Hey, Joel, Joel, Joel! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira, he conseguido unas herramientas nuevas. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y eso? Bueno, ya sabes, abriendo las cajas. ¡Ah, maldito! ¡Eh, Joel, pero cuidado! ¡Hay unos mobs aquí! ¡Ah, voy a matarlos! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Eh, pero cuidado, Joel! ¡Viene un creeper por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tranquilo, es solo un creeper! ¡Que viene, que viene! ¡Le pego, ahí está! ¡Ah, atrapado! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No, ja, ja! ¡Te has muerto, Joel! ¿Qué? ¿No? ¡Mis cosas, mis cosas! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir a por ellas! ¡Ah, ja, ja! ¡Me quedo con todas sus cosas! ¡No, mis cosas me las va a robar el maldito de Elo! ¡Oh, madre mía! ¡Me encanta esto! ¿De qué otra forma podría trolearle? ¡Ah, maldito Elo! ¡Me está troleando! ¡A ver si me deja ya en paz de una vez! ¡Mirad, chicos! Joel está ahí en su casa, así que es momento del siguiente troleo! Porque he instalado un plugin que se llama Barra Troll Y aquí tengo un montón de cosas que le podemos hacer Vale, vale, sí ha hecho de noche, así que seguramente salga a cazar mobs Vamos a esperarle aquí ¡Oh, las 3 de la mañana! ¡Mi hora favorita para salir a cazar monstruos! ¡Zombies, venid aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Por ahí está saliendo! ¡Muere, muere! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, mirad! ¡Me hemos encerrado en una cápsula! ¡Esa es una prisión! ¡No, no, no! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Hola, Joel! ¡Eh, Elo, Elo! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Por supuesto! ¡Enseguida te saco! ¡Oh, no, no, no! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Te voy a sacar! ¡Madre mía si te voy a sacar de aquí! ¡Ya verás! ¡No, no, no! ¡Nunca me pegarás, Elo! ¡No, no, no! ¡Ah, por ahí no! ¡Vamos, Joel! ¡No te escondas de mí! ¡Oh, mira! ¡Un Creeper! ¡Esto me servirá! ¡Oh! ¡Ah, no me he quedado sin bloque! ¡No, no! ¡Me mate! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, muerto! ¡Mis cosas, maldito! ¡No! ¡Están encerradas en un chisme de Death Rock! ¡No puedo recuperarlas! ¡Ah, y ahora hacemos tal que así! ¡Y me he quedado todas las cosas de Joel! ¡Ah, yo llego por mis cosas, al fin! ¡Al fin, mis cosas! ¡Maldito, Elo! ¡Mis cosas! ¿Eh? ¿Mis cosas? ¡Ah, sí! Eh... Sobre eso, eh... Pues lo que ha pasado es que... ¡Elo! ¡Ah, se habrá desconectado! Vale, voy a esperarlo. ¡Necesito que me cuente qué ha pasado con mis cosas! ¡Ah, por supuesto que se lo voy a contar! ¡Ah, ya me he recuperado un poco! ¡Tengo un montón de pollos y tengo un montón de armadura! ¡Maldito, Elo! ¡Ah, parece que Joel ha conseguido más cosas, pero no le van a durar mucho! ¡Veamos qué podríamos usar ahora! ¡A ver qué hace esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué ha pasado! ¡Me ha caído un trueno! ¡Oh, le ha caído un rayo! ¡Vamos a darle más veces! ¡Mmm, qué raro! Bueno, tengo mi pollo para comer. ¡Ah, acabó! ¡Ah, ja, ja! ¡Se ha muerto! ¡Vamos a por sus cosas! ¡Oh, parece que había ido a por pollos! ¡Vamos a cogerlos por aquí y... ¿Eh? ¿Un pepino de mar? Bueno, nunca viene mal. ¡Ay, Dios! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Vamos a por ellas! ¿Eh? ¿Qué? ¿Elo? ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Eh, mis cosas! ¡Vuelve aquí, maldito! ¡No, no, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame mis cosas, Elo! ¡Déjame mis cosas! ¡Que no, que no, que no! ¡Oh, rápido! ¡Necesito otra forma de trolearle! ¡Rápido! ¡A ver qué hace esto! ¡Ah, ah! ¿Qué? ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Maldito Elo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Te vas a enterar! ¡Te voy a hacer un sándwich de pollo de taza con todo ese pollo! ¡Maldito Elo! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto ahora? ¡Eh, maldito! ¡Ah! ¡Te veo un poco enganchado, Joel! ¡Enganchado! ¡Se ha quedado todo entre mis puños! ¡Ven aquí, Elo! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Necesitamos otro! ¡Cubo de lava! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Con un cubo de lava me voy a morir! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Oh, vaya! ¡Parece que se ha muerto! ¡Te vas a enterar, maldito Elo! ¡Ah, ya vuelvo! ¡Dios mío! ¡Este plugin es brutal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Mírate! ¡Estás ahí! ¡Ven aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Necesito otro! ¡Ah! ¡Explosión! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero desde cuándo exploto? ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Madre mía! ¡Mejor no intentarlo dentro de casa! ¡Te vas a enterar! ¡Dónde estás! ¡Ven aquí! ¡Míralo ahí está! ¡Te vas a enterar! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Que no me puedo mover! ¡¿Qué pasa? ¡Estoy girando! ¡Oh, mirad! ¡Está girando sobre sí mismo y no puedo hacer nada! ¡Hola, Joel! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡No te puedo pegar! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ponte! ¡Ponte justo aquí! ¡A ver! ¡Me pongo aquí! ¡Venga! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡No! ¡Un poco más a la derecha! ¡Un poco más a la derecha! ¡Pégame! ¡Pégame aquí! ¡Pégame! ¡Un poco más a la derecha! ¡Que no llego a pegarte! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te vas a quedar girando para siempre! ¡No! ¡No! ¡Te voy a pillar! ¿Dónde estás? ¡Estás detrás mío! ¡Ven aquí, hielo! ¡Vaya! ¡Pero si no puedes verme! ¡Es que estás justo por aquí! ¡Mira! ¡Estás detrás mío! ¡Te estoy viendo con el F5! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uzomi! ¡Uzomi! ¡No para! Bueno, eso lo entretendrá un rato. Vamos a pensar otra cosa. ¡Oh! ¡Al fin se me ha pasado esto! ¡Pero Dios! ¡Vaya mareo! ¡Ay! ¡Dios mío! Creo que voy a vomitar. ¿Dónde está el baño? Bueno, creo que voy a hacerme algo de cenar. A ver si se me pasa. ¡Uh! ¡Creo que Joel está cocinando algo! ¡Ah! ¡Es la ocasión perfecta para invocar a Jerobrine! A ver, alguien ya nos dice que añada tres gambas al aceite. ¡Eh! ¡Tengo fuego! ¡Juel, cuidado que te quemas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! 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 ¡Que me siguen caídos los rayos! ¡¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Pobre Joel! Y así se va a prender fuego a la casa y todo Bueno, vamos a dejarle así un buen rato Yo creo que le está gustando y todo Me voy a mudar de aquí, no quiero vivir Nunca más aquí, Dios mío, él no me está molestando Todo el rato, va a llevarme mi pertenencia Más importante, este tulipán rojo, venga Nos vamos, ¿qué? ¿Pero Joel se está yendo? ¿Pero a dónde va? A ver si he encontrado por aquí Una cueva para pasar la noche Bien alejado de la casa, no quiero que Me encuentre Elo, voy a seguirle, voy a seguirle Mira, por aquí puede ser Oportuno, mira, encima está mojadito Elo no se va a meter por aquí nunca Y aquí empieza la construcción de nuestra nueva casa Vaya, sí que se mete por el agua Ah, menos mal que tengo el pico que me tocó En la caja para poder hacer aquí mi casita Mira cómo va, mira, mira, mira Vale, vale, Joel está aquí abajo Así que es hora de trolearlo de nuevo Vamos a meter aquí este pico tocho Porque no quiero que nadie me lo robe Y vamos a mirar esta pared que me parece muy bonita Vamos a meterle un random teleport Uh, mira qué bonito Ah, 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 ¿dónde estoy? Ah, ¿qué, qué? Ah, ah, ah Se está tepeando por todas partes Que me muero, que me muero, que me muero No, me he muerto Eh, eh, estoy volando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Soy Peter Pan, soy Peter Pan Al fin consigo algo en la vida, vámonos Eh, espérate, ¿qué pasa? Estoy bajando Miral, se está tepeando por ahí, por todo el cielo Eh, 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 que me muero a tierra Ah, me he muerto Madre mía, este trolleo definitivamente es de los mejores Este bajo tierra, no, para, para Sácame de aquí, sácame de aquí Ah, ahí sigo vivo Ah, no, no sigo vivo, no, no Que me voy a morir, sácame No, 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 no No, ya me dejó mi pico ahí No apunté las coordenadas Maldición, ahora cómo voy a conseguirlo otra vez Perfecto, vamos a probar el fake OP ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Server Objuelet? ¿Soy OP? O antes me puedo poner el creativo O lo voy a comprobar saltando desde aquí ¡Vámonos! Eh, eh, no va, no va, no va ¿Qué? No, 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 no iba, no iba ¿Qué le pasa a esto? No, no, encima he perdido el mapa de donde he muerto Así que no puedo ir a buscar mis cosas, no A ver si puedo usar el comando barra gimp No, está en rojo ¿Qué pasa? Se me ha bugueado No, encima que me dan OP ¡Ah, me he vuelto a caer! ¡Ah, Joel! ¿Te lo has creído? ¿Te crees que te haría OP del server? Eh, pues me lo esperaba de ti, somos amigos Venga ya, para que uses el creativo y te pongas todo haciendo trampas Eh, no iba a hacer eso, maldito ¿Qué te crees de mí? ¡Te voy a matar, maldito Elo! ¡Tengo suficiente! Bueno, creo que es hora de probar algo nuevo A ver qué hace esto ¡Arrestado! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Me has vuelto a encerrar! ¡No, no, no, no! ¡Fus, fus, fus! Hola, Joel Te veo un poco... comprometido Eh, ¿te acuerdas lo de matarte? Era todo una broma, Elo Era todo una broma Eh, sácame de aquí Sí, 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 sí Ah, una broma, ¿verdad? Sí, una broma muy buena Por eso me deberías de sacar ahora mismo de aquí ¡Pues cómete esto! ¡No, no, no! ¡Sólo sácame de aquí, eh! ¡Y otro más! ¡Uh! ¡Ah, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Este plugin es espectacular! ¡Ah, ah, reponeo! ¿Sabes qué? ¡Estoy harto ya de Elo! Voy a conseguir el arma más poderosa del juego Y de esa forma me vengaré del maldito de Elo ¡Se va a enterar! Voy a volverme el más poderoso del server Voy a poner barra spawn Ahí está Y vamos a ver que nos puede tocar la caja Thor Que supuestamente es la más potente Y me puedo tocar que es el martillo de Thor Y la armadura de Thor entera ¡Dios mío! Vale, sí, vamos a comprar de estas Voy a comprar llaves Vale, tengo que comprar esta llave de aquí Ahí está Y ahí está, cinco llaves Venga, vamos a abrir la primera llave Ah, aquí ya no me puede tocar porque no aparece Ah, bueno, ¿qué me ha tocado? ¡Oh, el casco de Thor! De hecho me sirve Vamos a ver, vamos a ver Aquí tampoco me puede tocar el martillo Maldición, qué mala suerte estoy teniendo Pero bueno, el tag de cohetes que no está mal Aunque no tengo litros de momento Vamos a ver, me puede tocar aquí dos veces Otra vez del martillo Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y me ha tocado una estrella del... ¡Ah, no! Las botas de Thor Vale, voy a seguir usando el resto de llaves ¡Perfecto! Ahora esta casa sí que es bonita ¡Oh, mucho mejor este color, por favor! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola, Elo! ¡Elo, amigo del alma! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ahora sí que vas a morir! ¡Muere! ¡Pero Joel! ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces? ¡Los poderes de Thor! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me matas! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡A volar otra vez! ¡A volar otra vez! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Que no ha ganado ahora, Elo! Bueno, Joel, supongo que estamos empatados Sí, supongo Si quieres entrar a este survival y jugar con estos increíbles objetos Solo tienes que entrar en play.byfrostmc.net Dale a like y suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tenemos otros tres que puede que te interesen